El presidente de la hermandad del señor de los milagros, Augusto Palacios Pinglo, informó que se vienen realizando las coordinaciones con la Policía Nacional para garantizar la seguridad en los tradicionales recorridos de la imagen en este mes morado. Son cerca de 500 los policías que se han solicitado al general de la segunda de Irtepol, Pedro Bailón Farfán. Ya hemos cursado los diferentes oficios a la Policía Nacional a través de la Policía Regional. Estamos coordinando con la autorización del gobierno regional, de la gobernación, de la municipalidad, de los bomberos. Es un trabajo que se está haciendo en coordinación con nuestra institución. En esta oportunidad la imagen no solo realizará su recorrido por las principales calles del centro de Chiclayo, sino que también visitará los distritos de José Leonardo Ortiz La Victoria y pernoctará una noche en una de las capillas de la urbanización Las Brisas. Anteriormente hemos llegado a la victoria, a Leonardo Ortiz, a Campodónico. Esta vez, por primera vez, vamos a la organización Las Brisas, que en coordinación con el vicario diosesano, Ricardo Guerrero, con el permiso del excelentísimo Jesús Moliné y con nuestro asesor espiritual Jorge Carrasco Fuente, estamos haciendo las diferentes coordinaciones para llegar a Las Brisas. Asimismo, el lienzo del señor de los milagros ha sido retocado en el mes de agosto por el restaurador de la Escuela de Bellas Artes de Lima, Elmer Zapata, quien ha trabajado gratuitamente, solo en agradecimiento y fe hacia la imagen. El lienzo del señor de los milagros se ha retocado, se le ha dado su mantenimiento a través del restaurador Elmer Zapata de Lima, de Bellas Artes de Lima, y ha quedado ya preparado para su recorrido procesional en las diferentes calles de Chiclayo. Bueno, bendito sea el señor, es otro milagro que el restaurador lo ha hecho por su propia fe, por su propio compromiso con el señor de los milagros. Así es, casi, casi gratuita, solamente son pequeñeces lo que ha invertido en la institución del señor de los milagros en su mantenimiento. El primer recorrido de la imagen del señor de los milagros se realizará el 18 de octubre, seguidos los días 19, 28 y 29 del mismo mes, y se espera la presencia de más de 6.000 feligreses que año a año viven esta fiesta de recogimiento de la imagen del Cristo Moreno.